Los grandes, vayan primero. Hemos regalado 140 aparatos auditivos, se dice poco o se dice rápido 140, el costo es fabuloso. Hemos regalado 3100 paris de actividad. Tenemos 620 unidades de salud en todo el estado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ni un solo municipio que no tenga una unidad de salud. Un muy buen evento, siempre haciéndolo con un entusiasmo grande. Nos gusta el rallismo y lo hacemos, y nos gusta organizar este rally. Y lo hacemos bien, porque estamos en los 3 o 4 mejores rallies del mundo. Es más, nos han pedido ayuda ya otras organizaciones para ver si los podemos apoyar para hacer su rally. O sea que es un rally ya consolidado, ya es un rally bien maduro. Ya no hablamos como hace 10 años, que si nos los van a dar o que si no nos los van a dar. Ahora vamos a ver si es que nos quitamos o no se nos quitamos. Pero ahora sí somos un evento de talla mundial y muy seguro y muy estable. Juan, pues platícame un poquito acerca de este evento, el rally de la salud. Sin duda, muy importante para el proyecto del rally, ¿no? Sí, es parte del rally. El rally empieza hoy y acaba hasta el 9 de marzo. Bueno, ya no podríamos pensar el rally internacional, WRC, sin antes hablar del rally de la salud. Parte integral es el apoyo que le damos a las comunidades para que ellas nos apoyen a nosotros. Entonces, es dando y dando. Yo te apoyo, te ayudo y tú, tú cuando pase el rally, cierras la puerta, agarras los niños, los metes a tu casa y los animales también, dando y dando. Y así nos vamos a entender. Y nos estamos entendiendo muy bien. No hemos tenido en 10 años un solo problema en las comunidades. Y eso es decir. Y segundo, dejamos una infraestructura para el uso de las comunidades también muy fuerte. Nosotros si arrancamos hace 20 años haciendo caminos, que hoy usan las pesqueras y que hoy usan los taxis para subir a las comunidades, entonces también es dando y dando. Tú me apoyas en el rally, yo te apoyo con carreteras, inclusive con la imprensa los días del rally para que no salgan. En fin, es parte de las comunidades comunitarias.